¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a su canal Manitas Yo Gésar. El día de hoy vamos a plantaremos chayotes. Este es un chayote. Estos son muy buenos cocidos, son muy buenos con chilito, con limoncito, en muchos caldos, en el cocido, con comidas de puerco. Se acompaña con el chayote, es muy nutritivo. Y el día de hoy vamos a plantar un chayote. Primero que nada, este es un chayote que ya se germinó afuera. La verdad es que este fruto, o verdura más bien, es muy fácil de germinar. Nada más lo dejas en la mesa, pasan unos 15 días y se germina solo, siempre que haya un poco de calor. Como verán, este no está germinado, así se ve un chayote sin germinar. Este ya brotó. Aquí como podemos ver, el arbolito, la guía, va a salir por aquí. Y este es de acá, son las raíces que ya están buscando tierra. Lo primero que vamos a hacer es un hoyo, no tan profundo, si se fijan, es un hoyo. Vean, chequen el tamaño del machete. Y está así de grande el hoyo. Entonces, esto es unos 15 centímetros, unos 12 centímetros, 15 de profundidad. Hay que buscar tierra que sea más fértil que esta. Esta es muy arenosa, como pueden ver es un poco amarillenta. La ideal es la cafezosa y la mera buena, la mera mera buena es la negra. El chayote sí necesita mucha agua al principio, ya después es muy bueno encontrando raíces. Se hace una cosa que se llama chilchayote, que se va en el subsuelo y encuentra cualquier vena de agua y se alimenta solo, pero eso pasa después, a los 6 meses al año. Entonces, vamos a plantar este chayotín. Como podrás ver, entonces ya tiene las raíces. No lo vamos a poner hacia abajo, porque como viste, la planta ya viene aquí. Lo vamos a poner entonces acostado. Muchos lo ponen así hacia arriba, pero a mí me gusta ponerlo acostado, porque de donde va a salir la planta también van a salir las raíces. Si se fijan ustedes, ahí está mi perrita. Si se fijan ustedes, aquí hay una malla y lo puse cerca de la malla. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que haga de una especie de malla sombra, tipo así. Aquí, aquella se mira muy fea. Esa malla sombra, este, con el tiempo se degrada, no es tan estética. Entonces, si utilizamos esta, que es una guía trepadora, que por cierto, crece gigantesca y es muy resistente a los climas. Entonces, aparte de que te da un fruto, va a cubrir la vista y va a ser de pared, por decirlo de alguna forma. Entonces, importante tener algo con lo que va a trepar. Puedes ponerlo por la pared y a la pared ponerle clavos. O puedes poner malla de esta, la que tengo en el fondo. Esta es malla pollera y irla tú acomodando para que se vaya subiendo. En este caso, pues tenemos esta malla ciclónica, que va a ser la que le va a ayudar a trepar. Tengo plantado todo hasta allá y todo hasta acá. Aquí plantamos maíz, sembramos maíz y pues ahorita ya estamos plantando este chayote. Y nada, pues entierras el chayote. Pan, pan, pan. Si te fijas, no lo estoy enterrando completamente. Nada más en cuanto se cubra, en cuanto el agua, cuando riegue, no lo descubran. Nada más eso estoy buscando, ¿sí? Queda así, queda hasta un poco visible la parte de arriba. Pero con eso, con eso va a ser suficiente. Y listo, entonces recuerda que este chayotín no sirve completamente. El bueno es una vez que ya germine. Pues espero que les haya gustado. Si te sirvió el video, dale me gusta. Y hasta la próxima, amigos.